Esta noche Ven conmigo tonight Que esta noche te la pasas bien Diviérteme papi, diviérteme Sorpréndeme papi, sorpréndeme Conquístame papi, conquístame Que nueva locura me vas a hacer La pasamos como siempre ¿Cómo la pasamos? La pasamos como siempre Y lo gozamos La pasamos como siempre La pasamos mejor que siempre Esta noche La pasamos como siempre La pasamos como siempre La pasamos mejor que siempre Esta noche Y con todos ustedes El rey del humor Alecí Volte Gracias a todos Gracias, gracias Buenas noches Bienvenidos al menos malo De los programas de esta hora En el menos peor de todos Los canales posibles Gracias por los aplausos Gracias por vernos De lunes a viernes Gracias a todos Los que de viernes a domingo Llenan el teatro trailer Para ver nuestra obra Oficialmente gay Que ya gracias a ustedes Que ya gracias a ustedes Hemos cumplido 16 semanas De teatro completo Lo que en inglés se dice Soldado Dicen que tenemos más soldado Que el ejército de Estados Unidos Hablando de soldado En Rusia Cada vez más jóvenes Se presentan a los exámenes De servicio militar Bajo los efectos de la marihuana ¿Eh? Sí Pues según las leyes rusas Según las leyes rusas Los drogadictos No pueden pertenecer A las fuerzas armadas Y van todos los jóvenes Que es lógico Es lógico Porque claro Un hombre bajo esos efectos Efectos de la marihuana No tiene ganas de pelear Tiene ganas de hacer amistad Y reírse Vamos a la guerra Vamos a la guerra Vamos a la guerra Ay que rica la guerra Eso no sirve No sirve un soldado así Además Los marihuaneros Se ponen sociables A abrazar al enemigo Te quiero Te quiero Nosotros hemos tenido Nuestras diferencias Nuestros tiroteos Pero yo te quiero La gente Tirándose los cigarros Trinchera a trinchera Eso no sirve para la guerra Eso relaja la moral combativa Después cogen los papeles De los planos Para hacernos un porro No No hay país Que gane las guerras Las autoridades rusas Están preocupadas Porque si esto sigue así En 10 años Se supone que Rusia Casi no tendrá soldados Eso sí Tendrá muchos surfistas Y artesanos Que hacen chacletiques Y pusitos de cuero Me acordé un chiste Dice que había Estaban tres tipos fumando Esa famosa hierba medicinal Y el primero El primero de los tres así Fuma Inhala Y dice Oye Me voy a comprar Las Islas Baleares Dice el segundo Dice el segundo Coño está bueno eso Pasan, pasan, pasan El segundo así Inhala dice Me voy a comprar Las Islas Azores Dice el tercero Coño pásame eso Pásame eso Y el tercero Inhala dice Lo siento pero no vendo Bueno estaba leyendo Que los organizadores De campeonato de ciclismo En la Toscana Italia Se ofendieron cuando vieron El uniforme del equipo femenino De Colombia Pónganle Ahí está No, no se aboroten Es una ilusión óptica Es una prenda De una pieza Con una faja De color piel En la cintura Dando la sensación De que las chicas Llevan el pubis descubierto Esto ha causado Gran revuelo En todos los medios de prensa Pónganle fotos otra vez Para que vean ¿No ve? Eso es ¿No ve que está arrugadito? Es una tela Pero parece Parece De lejos parece una obscenidad Y cuando lo ves de cerca Te das cuenta que lo es El entrenador del equipo colombiano Dijo que él no fue consultado De este diseño Que ha sido calificado Por los medios De atrevido Inmoral y ofensivo Bueno señores Recuerden que hay personas Que no les interesa el ciclismo Y gracias a esos vestuarios Han visto el campeonato completo ¿Me entiendes? Yo personalmente Doy gracias al equipo colombiano Y exhorto A mi cantante Y al resto de los músicos A usar modelos atrevidos Para levantar la audiencia O levantar lo que sea Pero levantar Yo he salido bien atrevida aquí ¿Eh? Yo he salido bien atrevida aquí Ya, ya, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Yo casi no miro Porque tendría que ser Mola algo del lado ¿Me entiendes? Y ya mira Juanchi Sí, parece un asaltante banco Mira que bonito No, está guapo Está guapo Juanchi Tiene que hacer algo Para ver si compite con la hija Bueno, para los amantes Para los amantes de la tecnología Estuvimos averiguando Los precios de los De los nuevos iPhone 6 Los iPhone 6 Costarán entre 649 Y pueden llegar hasta 949 dólares Es decir, creo que por este precio Además del teléfono Deberían darte un dueño nuevo Ella también ¿Entiendes? Y más aplicaciones Más novedosas Por ejemplo Que te asesore el teléfono En temas familiares En temas sentimentales Que tú vas a llamar a tu mujer Y una voz que te diga ¿De verdad que quieres llamar A esa gorda con las nalgas caídas? Y que cuando tú marques El número de tu mujer Te saques de Sofía Vergara Directamente Oye, por 949 Lo mínimo que puede Ya verán En dos o tres días Bueno, ya están por ahí Los idiotas Ya, el clásico idiota Con el primer iPhone Presumiendo ¿Entiendes? Para que todos lo veamos Que sepan que no No nos impresionan ¿Eh? Nos dan envidia Pero no nos impresionan Oye, una violinista israelí Llamada Naomi Elishu Nombre de modelo Y apellido estornudo Elishu Fue sometida A una operación de cerebro Y estuvo tocando el violín Durante el tiempo Que duró la operación ¡Esos son músicos! Increíble me parece La proeza de la ciencia En primer lugar Vaya, me parece ya Una genialidad Haberle encontrado El cerebro a un músico Eso me parece ya Yo conozco ciertos músicos Y no voy a mirar Para no molestar a nadie Que el cerebro Lo que se dice cerebro Vale Tienen un órgano ahí Pero no va a tener Su hueco Pero bueno Oye, si esta gente Entra en el salón de operaciones Con el instrumento Al que atrofian Es al médico Pero bueno Pero qué bonito eso, ¿no? Que el médico está operando Qué cosa más linda Y ella tocando Es decir, dándole un concierto Al médico al mismo tiempo Claro, eso con todos los instrumentos No funciona Imagínate un tipo Que toca ese encerro ¿Me entiendes? Y veamos, esperalo ¿Quién aguanta eso? Sería que es más o menos Practicamos esta incisión Estirpamos este pedacito de aquí Y arrancamos el cerebro entero Porque no le hace falta Dicen que en un salón De neurocirugía En Cuba Tienen un paciente Con el cráneo abierto Y el cerebro totalmente al aire Y dice el cirujano Vamos a probar A quitarle el sentido común Se lo quitan Dicen, ahora vamos a probar A quitarle la sensibilidad Fuera Ahora probemos A quitarle la ternura Fuera Dicen, ahora vamos a sacarle La lógica Fuera Dicen, ahora vamos a coserlo Y ve qué pasa Cosen al tipo Se quedan todos los médicos Así rodeando Mirando al tipo al paciente Y cuando al tipo Se le pasa el efecto De la anestesia Dice el tipo ¿Qué hace tanta gente reunida ahí? A ver, carnet de identidad Todo el mundo Eso fue en Cuba Porque salgo para aquí Para la calle ¿Me entienden? Yo quiero a los policías Otra noticia es que la reina Isabel La reina Isabel II No pongan fotos Hay niños viendo la televisión ahora Y asustan a los niños Está muy preocupada Por el referéndum Sobre la independencia En Escocia Hay un referéndum Que se realizará el próximo jueves Para determinar Si Escocia Se independiza o no Del Reino Unido Así que les recomiendo A todos los amantes de whisky Que estén atentos Porque los precios pueden subir Aunque muchos opinan Muchos opinan Que los escoceses No tienen pantalones para eso Ustedes saben Que los escoceses Van con la salita corta Cuando ves a los escoceses Se me ocurre a mí esta pregunta ¿Será de Escocia De donde vienen Los llamados huevos frescos? No lo dejamos ahí Porque nosotros No estamos haciendo aquí No estamos echándonos frescos Estamos trabajando Para que usted tenga Un programa de entretenimiento Y por eso comenzamos ya Hoy tenemos un gran show Tendremos con nosotros Al maestro Cristinito Hernández Tendremos a una bella Cantautora venezolana Judy Buendía Tendremos a un comediante Recién llegado de Colombia J. Pineda Está con nosotros Tendremos las efemérides De Mónico Pino Mucho humor Mucha diversión Y nadie se vaya Porque ahora les tenemos El horóscopo especial Para todos los nacidos En el mes de Virgo Por el maestro Y gran conocedor De la horoscopía El maestro Cristinito Hernández Buenos días Bingo Concéntrate en el bíngulo Concéntrate Aquí está tu futuro Tu pasado por venir Este año Va a ser un poco Va a ser un poco De sífilis para ti Venus Está en la puerta De tu casa A lo mejor Le des dinero En cualquier momento Se puede formar el lío Puede incluso Que la osa Menor Se desplace A donde está la mayor Para que la defienda O porque la osa Se pone melicosa Y molesta a la otra osa Y se forma la osa Y puede venir una guerra Entre consolaciones Del sur Puede que la vía Lástia Amanezca cortada Tú no te despreocupes Tú tienes sobre ti A la congregación Acuario Y zoológico también Que si no te ayudan En lo emocional Al menos te ayudan En lo familiar Porque puedes entrar Y llevar gratis A los niños La tierra Es el elemento Más principal Que conforma Tu falta de personalidad Por eso estás hecho tierra Pero no te despreocupes Porque por muy mala Que esté la cosa Acuérdate Siempre se puede empeorar Cuídate el estómago Recuerda que Lo que comemos Lo deflecamos Pero Quedan escuelas En los cosomomas Y los anene Si te cayó mal Algo que comiste Trata de evitar Los alimentos orgánicos No te hacen daño Pero son carísimos Que llevan a la ruina Y si quieres ir a la ruina Esta es la ruina maya Que de cualquier maya Sabe un ratón Y el ratón Es el único insecto humano Que sobrevive A la bomba tónita O es la bucaracha ¿Cuál es la que no me acuerdo? Me da igual Un artrópodo de esto Este es el momento Para decirle a tu jefe De una vez Lo que piensa Y darte tu valor Y tu lugar Pero primero Trata de tener amarrado Algún otro trabajito Para cuando te voten No te quedes en la calle A no ser que el trabajo Que consiga Sea dirigiendo el tráfico Si vas a meterte En el tráfico Cuadrante con la policía Acaba de una vez De aceptar ya Los cuernos de tu mujer Ella está feliz Y sus amantes también El único factor Eres tú Vivan todos juntos Y así Ella te sale menos cara El elemento natural Que corrige tu símbolo Sobacal Es el feón Un gas noble Y lo bueno Que como es noble Te lo pueden tirar En un elevador Y no protesta a nadie La gente se abraza Y se da besos y todo Tu economía Puede ser que caiga un poco Hasta el piso Coge los billetes Los billetes Esos de los jueguitos De monopolio Y vete a comprar A los chinos Si los chinos te dicen Esa dinero es facho Facho Todo lo que tú tienes Faso también hay Si en algún momento Sientes que no puedes avanzar Hacia delante Puede ser la fuerza Del universo De todos modos Siempre mira hacia abajo No vaya a ser Que acaben de poner El asfalto en la calle O sea cemento fresco Y te hayas quedado Ahí clavado Con lo demás Recuerda Que todo se olvida Aunque lo recuerde No pierdas la desesperanza Nunca veo vio Que no es tampoco A no ser que Otra vez caiga El Danubio Universal Que si escampa Pero escampa ya Dentro de 500 años Que ya nadie se acuerda Ni cuando empezó a llover Ten fe Pero sobre todo Ten dinero guardado Te deseo Mucho 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 amor Y mucho Pero mucho Pero mucho Agárraselo a Carlucho Bueno ya saben Más o menos Lo que les espera Los del signo de Virgo Nos han llegado varios Mail, tweets Vamos a leer algunos Rápidamente Aquí me escribe Arroba Javi Méndez Dice Alexis gracias por hacernos reír Tumores magníficos Saludos desde Montreal Canadá Gracias Gracias por seguirnos En todas partes del mundo En Montreal ¿Cómo se llama la ciudad Esta donde inventaron La canción española? En Canadá ¿Toronto? Toronto 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 Hontero también Y me escribe Que también Mariana Ginarte De Camajuaní Esto es Cuba De los campos Dice Alexis te mando Este video De una De la vaca De mi mamá Que se ha hecho Muy popular En mi pueblo Contando chistes La vaca suponga No es la madre Para mi gusto La vaca cuenta Los chistes Mejor que tú Póngale por favor Oye hermano Resulta de que Yo tengo un amigo Que se fue de vacaciones Y regresó Y le dijeron No espera aquí En el aeropuerto Porque por aquí Le van a pasar Sus maletas ahora Y el tipo Espera, espera Y no le pasaban Las maletas Y el tipo Hubo un escándalo Ahí en el aeropuerto ¿De verdad? No muchacho Y entonces resulta Que llegó un americano De eso y le dice Excuse me What do you say? El tipo No, no son seis Son siete maletas Y un maletito Excuse me What's amara? No, no, no Eso no se amarra Eso viene con Su broche de fábrica Y todo Mi mamá Dice Excuse me What are you talking about? Le dice No, tú me toca abajo Y tú vas a tener problemas Conmigo enseguida Mi mamá Dice Excuse me You speak in English Y dice Mira, tú me apoyas Lo en inglés Yo te pudo el culo ¿Cómo se llama ella? Mariana Ginarte Mariana Ginarte Dile a la vaca De tu madre Que Esos chistes Están usados ¿Vean? ¿Ok? Y que si quieres competir Con nosotros Que se monte un programa De televisión Para que la escriban Por Twitter Por Facebook Por Instagram Y que se aprendan La canción Suena A vez Sígueme en Twitter Que yo te voy a seguir Mándame un coment Que yo te mando Un retweet Quiero una pila De seguidores Como Shakira Que tiene millones Sígueme que te sigo En Twitter Y en Instagram Si quieres ser mi amigo, empieza por ser mi fan En Twitter, en Facebook y en Instagram Si quieres ser mi amigo, empieza por ser mi fan En Twitter, en Facebook y en Instagram Mira yo a nadie le tengo envidia Porque ya tengo un millón de seguidores En Twitter, en Facebook y en Instagram ¡Mira! ¡Mira! En Twitter, en Facebook y en Instagram ¡Mira! 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 Mira como que se la cuenta Mira como que se la cuenta En Twitter, en Facebook y en Instagram Mira como que se la cuenta Mira como que se la cuenta En Twitter, en Facebook y en Instagram No tienes que pensar Mira que fácil es En Twitter y en Instagram Arroba Alexis Valdez Y nos vamos cantándole al seguro Que está de moda en Miami Univista Insurance Suérenlo Univista es la mejor opción Lo dice la tele También la revista Lo que te conviene Lo que en Univista Lo dice Internet Te lo digo yo Univista es la mejor opción Univista tiene 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 Si quieres reírte Ven este fin de semana Al Teatro Trail A ver la comedia De Alexis Valdez Oficialmente gay Viernes y sábado Ocho de la noche Domingo Cinco de la tarde Ven y declárate Oficialmente gay No toquen el control Que se perderá Un tremendo show Hecho con amor De elegancia Y distinción Es para usted Bueno, mi primer invitado Bueno, mi primer invitado de la noche Nació en Venezuela Reside en la ciudad de Miami Es actriz, cantante, compositora Es una mujer con sentido del humor Muy divertida Y con mucho talento Es un placer La presento en verso Con carisma, simpatía Talento Y con muchas ganas Triunfa esta venezolana Cuyo nombre es Judy Buendía Bueno, Judy Buendía Buenas noches A esta hora Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un honor grandísimo Estar aquí en tu programa Es un placer Imagínate, sí Siempre te veo Encantadísimo Encantado Te estuve viendo el otro día En el concierto de Chacín Así Que subiste a cantar con él Así es Son muy amigos Sí, somos muy amigos Compatriotas, venezolanos Hicimos ahí un tema Que sonó mucho Creo que en Latinoamérica La cita Ah, claro La cita Y me permitió hacer un tema mío Yo le dije Bueno, está bien, Jorge Yo voy a cantar contigo Pero déjame cantar, ojalá Ojalá Y él me dijo Claro que sí Yo me la prendo en el 4 Y la hicimos ese día Oye, ¿tú de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Puerto La Cruz Que es de la costa de Venezuela Y me fui a los 18 años para Caracas Para cumplir este sueño De grabar un disco De ser músico ¿Estudiaste música? Sí, estudié En Caracas ¿Y te fue fácil entrar en una escuela de música y toda esta cosa? Bueno, empecé estudiando comunicación social Porque mis padres, tú sabes De qué vas a vivir si eres músico Entonces, no, tú tienes que estudiar una carrera de verdad Claro Entonces, bueno, la comunicación social Me voy a Caracas Dejé la comunicación social Y dije No les voy a decir nada Y me voy a meter en el pedagógico de Caracas Donde se veía Para ser licenciado en música Claro, para ser maestro Para ser Pero era para ser maestro Pero yo no sabía Ya Mi licenciatura en música Y dije Voy a presentar todas las pruebas Ya me había salido de la otra universidad Presentó la prueba de música Saqué como 18 Presentó la psicológica La reprobé Perdiste en psicología Y no pude Claro, pero porque estabas loca O porque estabas Eso fue lo que yo pensé Yo pensé Bueno, sí, estoy medio loca Pero Y para ser música Hay que tener la psicología Bien y eso Yo no sé Es que me dijeron No tienes el perfil de una maestra Eso fue lo que me dijeron No tienes el perfil de una maestra Y yo dije Pero es que yo no quiero ser maestra Yo quiero ser músico Claro Y quiero aprender de arreglos De producción De todo esto Claro Ellos saben Ellos me entienden Mira, mira, mira Como dice Piano, piano Que venga pa' acá Piano, piano Oye Y después terminé estudiando En otro sitio que sí era Ya Tú Aprendiste violín Guitarra Órgano Cuatro Entre el órgano y el cuatro Que te parece más erótico Bueno El violín El violín El violín Pero tú sabes que yo empecé estudiando el cuatro A los cuatro años así A los cuatro años Porque mi mamá no me quería tener en la casa No Porque era muy Era muy quieta Sí Y yo nunca estuve en la casa Yo no recuerdo una tarde en la casa Era que yo estaba de una clase a la otra Y a la otra Y a la otra Y entonces después Cuando le digo Yo me quiero dedicar a la música Entonces chilla ¿Quién la entiende? Oye Bueno Ahí tienes una guitarra Aquí la traje Una estela Muy linda Oye Tócame algo Bueno Quiero decir Algo Algo de esas cosas que Te voy a tocar la que hice con Jorge Luis ¿Te parece? Con Jorge Luis Ah Con Chacín Sí Por cierto Voy a estar este viernes ¿Dónde? En Flamingo Theater Bar Ah Muy lindo lugar En Brickell Sí El viernes 19 Vamos a estar ahí Voy a tener dos súper invitados Frank Quintero y Elisa Rego Dos artistas de mucha trayectoria en Venezuela No se lo pueden perder Vayan por allá Vayan por allá Ok Y este dice Apuesto que tú vendrás pidiéndome mirar atrás Pero yo Que a mí me dejes vivir Que a mí me dejes vivir Que a mí me dejes en paz Yo solo quiero tu felicidad Que te enamores de alguien más Que a mí me dejes vivir Que a mí me dejes en paz Que a mí me dejes vivir Pero tú no Pero tú no Yo contigo sí Tú sí te caes muy bien Oye Estaba viendo un video que hiciste De la canción Casi Mala ¿No? Sí Casi Mala Me encantó Pongo el inicio de ese video Me encanta Muy inteligente que dirigió ese video ¿Juegas básquet? Yo juego básquet Ah sí Se te ve ahí Que tienes habilidad con la pelota Mira ese movimiento Mira ese movimiento Sí, sí ¿Dónde lo robaron? Caracas Caracas San Bernardino Pues cualquiera creería que fue aquí Como gente de Jugadores de estos De la NBA ¿No? Pareciera ¿Verdad? Casi Mala ¿No? Casi Mala ¿Y por qué no totalmente mala? ¿Eres mala tú? ¿Te gusta ser un poco mala? ¿Con los hombres? ¿Con qué? Los extremos son malos Sí ¿Sí o no? Un poquito mala Uno tiene que ser un poquito mala Un poquito buena Un poquito blanca Un poquito negra ¿Sabes? Tienes algo de negra tú No se te ve Pero a lo mejor tiene Bueno Todos tenemos Bueno dicen que en nuestras tierras Todos tenemos un poquito Todos venimos de ahí Oye El disco tuyo se llama La cantante que calza El siete y medio La cantante calza Treinta y siete y medio Ah calza treinta y siete y medio Así es ¿Es tu pie de verdad? Sí Claro Vamos a comprobarlo Mónico Vea que un momentico Vamos a medirle el pie A la invitada ¿Es en serio? Es el zapato Un momentico rápido Por favor ¿Y para qué trae el spray? Es para los zapatos Para que Por celulón No Aquí es coso Ay no ¿Qué es esto? Ah No 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay, Mónico? Oye, nueve ¿Nueve? No, mentira Nueve pulgadas más Nueve pulgadas ¿Eso qué significa? Los pies grandes ¿Qué significa, Mónico? Los pies grandes Significa muchas cosas Sí Los pasos que tú das a la vida Las cosas que tú vas a hacer Eres estable Eres una persona estable Que puedes mantener parada Sí Parada Yo uso el T.A. y medio Menos más que ni un otro Cállate Pero ven acá Y el otro pie es lo mismo Es idéntico Oye, yo estuve leyendo también que Dos de tus canciones la usaron para Para catálogo de la X-Box ¿No? X-Box De esta famosa Pero bueno Y entonces Ya, Mónico, por favor Échame en el otro pie para emparejarlo Pero tú eres la única artista sudamericana Que le han incluido música Sí En estos juegos, ¿no? Estos juegos tan populares Que juegan todos los niños De hecho, yo no lo he jugado ¿Cómo se llama el juego exactamente? Rock Band Rock Band Es un juego de video Que tú bajas canciones Y empiezas a tocar con unas guitarritas de mentira Sí, sí, sí De mentira Y empiezas a cantar ¿Y cómo incluyeron dos canciones tuyas ahí? Me llamaron Bueno, me escriben desde Canadá Yo, por supuesto, no lo creía Porque era así como Te ganaste un millón de dólares Que sabes, esos correos que llegan Y tú dices, no, esto no Luego me escriben una segunda vez Y dije, oye, esto debe ser de verdad O sea, me escriben diciendo Que querían incluir mis canciones Entonces les dije ¿Con quién puedo hablar en español? ¿Para qué? Entenderlo clarito, clarito, clarito Entonces me llaman Hablamos y acordamos Y sí, incluyeron en los temas Qué bueno, ¿no? Sí, de mi primer disco Y te han pagado Bueno, yo estoy esperando que llegue algo por Paypal Hay otra canción que se llama Me retiro elegantemente, ¿no? Sí Es que si no me quieres lo suficiente Si ya no soy la persona Te la toco, un poquito ¿Quieres? Ay, cuando cogiste la guitarra Me tuviste la ilusión Mira, mira, mira Si la mujer no soy yo Me retiro elegantemente Si crees que hay otra mejor Me retiro elegantemente Sin pedir explicación Sin preguntarte qué pasó Solo me doy la vuelta Y me voy, y me voy Tengo el orgullo de sobra Pegado en la frente Yo veo prudente Alejarme ahora Sin ejercer ninguna presión Aunque me duele dejarte Sé que es lo correcto Me ves mil defectos Yo no voy a amarrarte A mí me quieres así Como soy Ay, espérate un momentico A esta canción Hay por ahí unas imágenes del video Que grabaste de la canción Sí Con este presentador de la televisión Luis Chaten Luis Chaten Presentador de la televisión venezolana Muy popular ahí Pon un momentico del video Hay unas escenas ahí como Ay, papá De seducción Ay, qué pena me da eso ¿Te da pena de verdad? Ay, sí, yo soy muy tímida Eres muy tímida Se te nota, sí, sí Pero volveré a hacer perfumes Mírame eso Oye, eh Eso lo hicimos en una piscina En un sitio La escena cuando te sientas Encima de él Ajá Eh, no Pienso yo, digo ¿Por qué con él? Yo también tengo un programa En la televisión También soy presentador Porque tú estabas aquí Y él estaba allá La oportunidad Estar en el lugar En el sitio justo En el momento adecuado Mira No hay una segunda parte De la canción No No lo tengo pensado Ahora que me lo dices Mira Tú Dices Eh, pero guay Eh, llámame a mí No fue Ay, que está frito Estás mandado a correr Vamos a ver Un momentito Qué pasó Eh, hoy es un día importante En la historia Todos los días son importantes Porque han pasado cosas En la historia de la humanidad Días como hoy Me gustaría saber Qué pasó Eh, un día como hoy En la historia de la humanidad Y para eso Tengo aquí Al que más sabe En esta ciudad De Ephemérides Él es Mónico Pino Buenas noches, Alexi Bueno, te diré, Alexi Que un día como hoy Pero Del 1514 Eh, Bartolo meó Una casa Y se anuncia Comiendo mierda ¿Qué? Bartolo meó Bartolo meó En una casa Y se anuncia Comiendo mierda No, 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 no No, no Un día como hoy Sí Bartolomeo No, Bartolomé De las Casas Wow Renuncia A la encomienda Que come mierda Ey, ey, mírate Bartolomé Bartolomé De las Casas El padre de las Casas Que estaba en contra El maltrato de los sitios Y por eso renunció El padre de las Casas De las Casas San Sebastián Eh, Mónico Seguimos Seguimos Bueno En la reforma urbana En la reforma urbana Dime la siguiente Por favor Bueno Te diré Un día como hoy Pero Pero En el 1902 2000 1902 2000 no existe En el 2000 No En el 2000 En el 2000 En la laguna Limpiaba Un cisne En la laguna Limpiaban un cisne Sí, más claro Y no será mejor Inauguran Sí Inauguran Las olimpiadas Las olimpiadas de Sydney Inauguran Las olimpiadas de Sydney En Australia Wow ¿Eh? ¿Dónde está Australia? ¿Dónde está Australia? Australia En la capital Australia está en la capital de qué? Eh, de Australia Australia está en la capital de Australia Australia está Entre Washington Y City City ¿Y City City? ¿Qué es eso? City 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 Eso sí existe Dime la siguiente por favor Sí existe Aleixi Nueva York La quinta avenida Bueno Te diré Que en el 1821 Despierta Despierta América Declara Su Dependencia De la Corona 1821 Despierta América Nada Centro América Declara Su independencia De la Corona Española ¿Y la Corona no es Mexicana? De la Corona Española Del Reino de España Centro América Se independiza Nicaragua Costa Rica Honduras Ecuador Cuba Venezuela No, no, no Venezuela no Centro América Es una mezcla El mundo está Es protoférico Bueno En el 1953 Te pince casa O no Con la China Con la China Comunista Que se ha Que se ha Mamado Con la China Comunista Que se ha Mamado Ok Ok El primer lugar Eso que dijiste al principio Pepín Está mal Muy mal La noticia La efemerina Empieza con Pepín Es Pekín 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 Y es En la noticia En Pekín Rechaza Rechaza No se casa La ONU Rechaza la ONU A la China Comunista Que ama Que ama a Mao Setú No que se ama Mao Un atún Acuérdate que Que la China ama A Mao Setú A Mao Setú No Mao Setú Era adorado Como un dios En China Bueno en paz Descansa Bueno Alexi En el 1254 Nace Envenenada La doctora Polo No En primer lugar Nadie nace Envenenado Que es eso chicos No Y en 1254 La doctora Polo Imposible En 1254 Envenenado No Nace en Venecia Marco Polo Marco Polo Marco Polo ¿Quién fue Marco Polo? Pero Marco Polo es de Venecia Marco Polo no es cubano Marco Polo Marco Polo Marco Polo no lo quedaron en la escuela Decían De Polo No Esto es toda la La FMI Estraterrestre Mónico Mónico Concéntrate un poco Concéntrate un poco Marco Polo fue El italiano La aventura No El italiano que descubrió China China Que fue por la ruta de la seda Por la seda caminando Por la seda no Por la seda no Por la ruta de la seda Y se encontró Marco Polo a Rusia Llegó a Rusia No a China A China Igual que las tres A la ver Encontraron a Cuba Ok Mónico Un aplauso para Mónico Pino Por favor Un aplauso Bueno Después de este trance ¿Dónde te presentas por favor? El viernes El viernes En Flamingo Theater Bar En Brickell Flamingo Theater Bar En Brickell No se lo pierdan Ahí voy a estar Judy buen día No se lo pierdan Vayan bien para allá Nosotros vamos un momentito A una integración comercial No se muevan de ahí Que tenemos mucho humor No se muevan No se muevan Gracias Alexi Estamos en Surgeon's Cosmetic Center A MedSpa Donde vamos a hablar con el doctor Enrique Gómez Acerca del procedimiento De aumento de seno Con incisión axilar El implante por vía axilar Tiene muchas ventajas La principal es que no hay cicatriz En el seno Se pone por una pequeña incisión En la axila Las complicaciones son mínimas Y el tiempo quirúrgico Es muy corto También ofrecemos tratamiento Para venas maricosas Depilación con láser Botox y Jumaderm Llámanos ahora al 305-330-3637 Aumento de seno Por solo 60 dólares al mes Lipoescultura 84 Tommy Talk 99 Y la lipoescultura Con transferencia de grasa A los glúteos por solo 95 Llámanos ahora al 305-330-3637 Para una consulta gratis 305-330-3637 Bueno, en un segundo En un segundo que estaba con nosotros Un excelente comandante colombiano J. Pineda No se vaya nadie Venimos ahora mismo Seguimos con mucha música Mucho humor Venimos, venimos, venimos Toda la semana Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana Toda la semana yo te quiero ver Sabes que te quiero toda la semana ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chévere? ¿Qué tal? Bien, bien, chévere. Bueno, nada, un placer que estés por acá. Llevas poco tiempo por acá por Miami, ¿no? Sí, sí, estoy prácticamente recién llegado acá a Miami. ¿Cómo te fue el vuelo? Bien, 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 me encanta. A mí me encanta Miami. Me parece una ciudad bella. Sí, sí, lo es. Me parece que igual cuando la terminen va a quedar más bonita todavía. Ah, sí. Está llena de obras por todas partes. Siempre, siempre. Y lo que más me gusta de Miami es que queda aquí pegado a Estados Unidos. Ah, sí, fue una suerte. De hacer un viajecito, hasta por carretera puede llegar todo. Sí, exactamente. El viaje bien, el avión bien. Pues a pesar de los inconvenientes que siempre ocurren en los aviones y... Yo no sé, yo tengo mi problema con los aviones. ¿Qué te pasa con el avión? Sobre todo con los pilotos de los aviones. Ah, sí, ¿por qué? Yo nunca les entiendo lo que dicen. Vuelo Bogotá-Miami y uno se sube al avión, se sientan en la silla, se pone el cinturón y es instantáneamente uno oye el... Y uno... Voltea uno a mirar al de al lado y le dice... Va para Miami, ¿cierto? Sí, va para Miami, porque... Y eso es trauma. Ahí empieza el estrés, a mí me empieza el estrés ahí. Cuando no entiendo. Porque cuando entiendo, me doy cuenta que el tipo este, el piloto, pues... Sí. Dice un montón de cosas que a mí no me importan. Es verdad. La marca del avión. Sí. El número del vuelo. Es verdad. La altitud. Estamos en un Airbus 300. La velocidad. Sí. La distancia. Sí. El tiempo. La temperatura. A mí qué carajos me importa todo. A mí no me importa. ¿Tú lo único que quieres es llegar? Lléveme a Miami. Claro, claro. ¿Qué tal yo tomar un taxi acá? Le dijera, señor, lléveme a Adolfo. No, y hay pilotos, hay pilotos incluso que te dicen... Y ahora, para su relajamiento, le vamos a poner una película. Sí. Y te dicen y todo, que es protagonizada por Tom Hanks. Sí, que es tu chico, pero... No, y yo, en los aviones de Cubana Aviación, como ya son más relajados todavía, dice... Una película de Tom Hanks. Está buena, yo la vi. La película... Sí, la... Con una cosa familiar. Dice, ya verás, muy bonita, él se enamora. Y te empieza a contar la película. Ok. O un especial de un canal de Nat Geo, desastres aéreos. Sí. A ver, no te ponen... Me parece que no es prudente. No, cállese, cállese, a mí no me importa. Es que yo me estreso, perdón, yo me estreso, yo me estreso. Tú, ¿te dedicas al humor por algo familiar? ¿Quién te... Algo que te viene, tú piensas, de tu papá, de tu mamá? No sé, yo creo, pues... Yo creo que mi mamá fue la que me descubrió a mí. ¿Ah, sí? Como artista, como comediante, cuando yo era niño, yo creo que ella fue la que me descubrió. Porque todo lo que yo hacía, todas las diabluras o todas las pilatunas que yo hacía, mi mamá siempre me decía, muy chistoso, muy chistoso. Entonces yo creí... Que es mi profesión. Yo dije, por ahí es, por ahí. Mi mamá me... Esto es un mensaje. Sí, eso es un mensaje. Y además, como todas las mamás latinas, en particular la mía, no sé, es como medio loca. Esa señora es como medio chiflada, como... Tenía unas frases esta señora que yo no podía entender, una lógica extrañísima. Por ejemplo... Mi mamá era de las que tenía frases como, ¡cierre la boca y coma! ¿Cómo por dónde pretende esta señora que yo ingiera el alimento, por Dios? Papito, hágame un favor. ¿Usted qué hizo con el blue jean negro? Ese que era como de pana. ¡Ay, ahora sí quedamos lindos! O sea, unas cosas y... A blue jean negro que vos... ¿Un blue jean negro? Blue jean negro. Y mi mamá era capaz de viajar en el tiempo. ¿Cómo? Me decía, papito, ¿me hace un favor? Me revuelve el arroz cada media hora, que yo voy a la tienda y me demoro cinco minutos. ¡Claro! O sea, si lo logra, me avisa cómo lo haces. Oye, me han dicho que tú tienes además un espectáculo basado en las diferencias entre hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Somos muy diferentes. Completamente diferentes. O sea, físicamente nos parecemos mucho, tenemos cosas... Bueno, los órganos genitales no tanto. No, sí, ahí... Ahí hay una clara diferencia, aunque no todos lo tienen claro. Claro, no, ellas son más avanzadas que nosotros, ¿no? Sí, más adelante, ¿no? Más avanzadas. Sí, ellas son digitales, nosotros somos manuales. La cosa... Sí, ellas funcionan más rápido. Sí, pero por ejemplo, tú... Por ejemplo, ¿qué crees tú del machismo, del feminismo? Yo creo que las machistas son las mujeres. Las machistas... Ay, te vas a ganar una impopularidad ahora mismo. Yo creo que las machistas son las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellas son superiores a nosotros y... Ah, las mujeres son superiores a nosotros. Claro, pero de lejos... Bueno, bueno, bueno. De lejos, ellas pueden parir un hijo. Es verdad que sí. Y dos también. Hasta dos y tres. Sí, sí, sí. Nosotros cuando tenemos estreñimiento... En ese momento hay que pensar en lo que hacen las mujeres. Claro. Cuando uno no es capaz de soltar una cosita. Sí, de la... No, y cuando... Yo rompí el invicto. No, no, es una cosa que es estúpido. Claro. Es estúpido. Las mujeres son superiores a nosotros. Son mucho más sensatas, ¿no? Hay una cosa que las mujeres también tienen más que nosotros. Hay una costilla más. Que nos la quitaron. Claro. La quitaron a nosotros. Sí, sí, eso sí es cierto. La costilla que nosotros le prestamos. Sí, es verdad. La tiene que estar pagando poco a poco. Es verdad, es verdad. A cuotas mensuales. En cuotas, en un loan. Sí, exactamente. Oye, ¿cómo es la mujer colombiana? La mujer colombiana. La mujer colombiana es muy bonita. Muy bonita, sí, es verdad. Es muy... No todas, ¿no? No, pues como en todas partes. Claro, pero generalmente son bellas. Sí, usualmente son bellas por fuera y por dentro. Ah, sí. Hay unas que son más bellas por dentro que por fuera. Sí, claro. Y al revés, ¿no? Hay otras que le meten un poco de dinero a su cuerpo y quedan más bonitas por fuera que por dentro, ¿no? Sí. Si esto y esto realmente fuera importante, iría por dentro, ¿no? Entonces, por eso lo pueden operar. Claro. Pero eso son otras cosas, ¿no? La mujer colombiana, muy bella. Sí. Muy bella. Nosotros llamamos a eso berracas, o sea, como... Que son capaces de hacer muchas cosas, que son... ¿Tú crees que es justa la opinión que puede haber internacionalmente de, por ejemplo, de la mujer de tu tierra? No, me parece que hay un estigma a raíz de las novelas y a raíz de la fama que tenemos o que tiene la ideología común de la gente. Cree que los colombianos son mafiosos y sus niveles son como... ¿Y no es cierto? Y son prostitutas. No, no. Para nada. Eso que me vendiste tú es legal, lo que me vendiste hace un rato, ¿no? Sí, sí. Perfectamente legal. Perfectamente legal. Yo lo distribuí en el público para que se ríen. Ustedes saben, tú sabes que yo soy el hombre más honesto que el dinero pueda comprar. Entonces, no pasa nada. Las mujeres colombianas, me molesta mucho que las traten de prostitutas. Bueno, está muy feo. Es muy feo. Y además con esto de Obama que pasó... Ah, verdad. Que hubo un desorden... Las del servicio secreto. Exactamente, los del servicio secreto, que hubo un escándalo. Que tenían todos los documentos metidos adentro. Exactamente. Hubo un escándalo. Entonces, instantáneamente, el mundo entero voltó a mirar a Colombia como... Sí, como diciendo, esas mujeres, vamos todos para allá. Exactamente. Y a mí me parece... A mí me parece eso injusto porque... Es una parte de respeto. Claro, claro. Porque ¿dónde me dejan las venezolanas? ¿Dónde me dejan las cubanas? ¿Dónde me dejan las cortorriqueñas? Ellas también, también, también trabajan en esas... No, caballero, por favor. Por favor. Oye, ¿el matrimonio? ¿Qué tú crees que te eres... ¿Estás a favor, en contra del matrimonio? Yo creo que un hombre soltero es medio animal. ¿Medio animal? Medio animal. Y casado es animal completo. Entonces, como buen animal, yo tengo cuatro matrimonios encima ya. ¿Te has casado cuatro veces? Cuatro veces. Pero no con la misma, ¿no? No, no, no. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo de 13 años que vive acá en Estados Unidos. Y dos hijas de mi esposa que son como si fueran mías. Me han dicho que haces magia también, ¿no? También hago magia. ¿Para llegar a fin de mes o haces magia? Pues, como todos los cubanos que viven en Cuba, haces magia. Más o menos. ¿Pero qué tipo de magia haces? ¿De magia de cerca? Yo hago magia con cartas, con cartas. Bueno, a mí no, porque va a pensar la gente que está... Ven, ven, vea, por favor. Alguien, alguien. Ven, por favor. Esta bella mujer. Sí. Y cuando quiera hablar, mira, vea, vamos a una cosa. Todo lo que te pregunte, respóndele como colombiana. Para que piense que esto es su tierra. ¿Me siento? Ah, eso es una cosa que... Por ejemplo, eso es una cosa. A mí me gusta ese acento vacío, antioqueño, esa onda. ¿Tú de dónde eres? Cubana. Tú eres cubana. Ok, hay un estigma con nosotros los colombianos. Que piensa que todo el mundo de Medellín. Que todo el mundo... ¿Ustedes aquí en Estados Unidos creen que todos los colombianos hablamos así, ¿cierto? Eso no es verdad. Ay, no, pero es que es el acento más verraco. Es más simpático. Hay otros acentos como el de Bogotá, por ejemplo. El de Bogotá, el nacido en Bogotá, se llama cachaco. Oye, gente, es un más bestia agradable. Ole, carajo. Mira, ¿ves? Te divino. El costeño de Colombia habla muy parecido al cubano. Arriba. Arriba. Cartagena, Santa Marta. El caleño. El caleño habla distinto, ¿viste? El caleño habla así como arrastrando las palabras, ¿ves? Dios, ha hecho todo una... Esto es un investigador. Eso es con las mujeres que te he ido casando. Exacto. No solo. Y las presentaciones y los shows. Oye, pero hazle algo. Bueno, hazle algo. Ok, ok. Bueno, a ver, vea, amigo, ¿qué me va a hacer usted? No, yo quisiera hacerle cosita. Pero, no, pues hagamos magia en principio. ¿Recuérdame tu nombre? Bea. Bea. Oye, pero casi que... Bea, es el mío, Bea. Dice, dice, ¿me puede ser tu nombre? Casi le he metido el tema de la mentencia. ¿Me puede ser tu nombre? ¿Tú sabes mezclar las cartas? Sí. Ok, ¿me ayudas, por favor, a mezclar las cartas? Si eres tan amable. Muy bien. Muy bien. Ahí ya está. Ok, perfecto. Vale, listo. Vamos a... Es muy bella, pero con las manos un desastre. Por lo que hemos visto hasta ahora. Vamos, no sé si pueden hacer un close-up para... Sí, claro que sí. Claro que sí. Ciertas formas. Despítense de los camarones o despítense de los que están durmiendo. Despítense de los camarones para que hagan... Hay formas de hacer. Eso es una forma de barajar que se llama... Todavía no te han hecho close-up, Verde, mire. Aquí está tu close-up. Una faro. Donde está el señor que debe tener 70 años. Ahí está el close-up. Ok. ¿Se dan cuenta? Es perfectamente... Muy bonito. Visible. Ok. Esta es una forma de barajar, se llama la faro. Hay otra que es la forma cubana de barajar. ¿Cómo es? La forma cubana de barajar es esta. Ah, sí. Ya. Ok. Lo hace igual, pero se junta. Sí. Esa es la americana. La americana que es así. Ok. Ahí. 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 Ok. La americana. Bueno, vamos a la magia. Dice que solo acaba el tiempo. Ok. La gallega, la gallega. La más fácil de todas. ¿Cómo la fue? La gallega. Ya. Listo. Ok. Muy bien. Vale. ¿Con Bea? A ver, mi hombre. ¿Banajado? Ahí. Ok. Listo. ¿Vas a escoger una carta, por favor? Donde quieras. Lo que quieras. Ya. La que quieras. Listo. Mírala. No me la muestres, por favor. A ver, a ver, a ver. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Ya? Ok. Vale. Ponla acá, por favor. Listo. Vamos a perderla. Vamos a perderla. Vamos a perderla. Atrás. Ahí. Perdida. 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 Perdida tu carta. Ok. ¿Tu carta es esta? No. No. No, mío. Esa no es la mía. No, era esta. No, no es esa. No, no es esa. Seguro que no. Pues se perdió en el cuento. No, no era esta la carta. No, no. Bueno, lo que pasa es que las cartas a veces se esconden, ¿no? No era esta la carta, ¿no? No. ¿Cuál era tu carta? Seis de Picasso, de Rombos o de Diamante. Era esta. ¡Ela! 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 Ok. Bueno, te presenta este fin de semana en el bar. Me presenta este fin de semana en el bar, en Coralway, 3119 Coralway, con un espectáculo no solo de stand-up comedy y de comedia, sino de cuentería. De cuentería. Con cuentos y cosas de humor, 3119 Coralway, el jueves 18. ¿Jueves a las 10 de la noche? A las 9 y media de la noche. 9 y media de la noche en el bar. Vayan todos para allá. Nosotros nos vamos un momento de publicidad y nos vamos cantándole a esa tienda de autos que es tan popular, que se llama Miami Lakes Automall. Ay, mami, por favor, ay, pami, por favor, que yo quiero un carrito bonito de honor, amor. Ay, mami, por favor, ay, pami, por favor, que yo quiero un carrito Miami Lakes Automall. Que yo quiero un carrito Miami Lakes Automall. Y compro la olla, el carrito maneja la olla, marca ese numerito y compro la olla. El carrito maneja la olla, marca ese numerito. El carrito maneja la olla, marca ese numerito y compro la olla, el carrito. Muy grande por haber estado con nosotros. Mañana tenemos más y recuerden que estamos aquí todas las noches, a las 9 de la noche. Gracias a todos los que nos ven aquí en Miami, en Puerto Rico, en Cuba, en República, en todos los lugares. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos y mañana estaremos con Sebastián Ligarde y Osmani García. No se lo pierde mañana, mañana estamos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!